¡Báilame hoy! ¡Báilame hoy! ¡Las especies bailan en hoy! Regresa es lo que hay, pero recargado. Este baile va dedicado especialmente para todas las mujeres, para todas las señoras en casa que nos hacen el favor de ver todos los días. Y bueno, es un baile muy sensual, muy erótico. Hay muchos de los participantes, la mayoría son muy jóvenes, entonces gozan de muy buen físico. Por supuesto que van a enseñar el cuerpo y hay una sorpresa para el final de la coreografía, no se lo pueden perder. Va derecho a él, que la c*** es un perrotazo. ¡Oro! ¡Venga, Jurem! ¡No se le pique porque me estás de baño! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, le va! ¡Dale! ¡Dazo! ¡Dazo! Movimiento de cadera, movimiento de pompa, enseñar el cuerpo. ¡Regreso! ¡Al frente! ¡Ya lo mató! ¡Ay, no, espérate! No sé si el Indio Bryan lo va a hacer bien, pero de que lo vamos a presionar y lo vamos a forzar para que saque una buena coreografía, lo voy a hacer. que cada uno de los integrantes se la crea y que haga que usted, señora en casa, sienta maripositas en el estómago. Báilame hoy, báilame hoy, báilame hoy. Báilame hoy, báilame hoy, báilame hoy. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Báilame hoy, 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 báilame hoy solo ganador un equipo ganador las mujeres o los hombres es lo que hay o aquí hay yo estoy muy agradecida muchas no vieron cómo me quedé no vio como me quedé pero si hay crítica de nuestros jueces adelante por favor andrea le garreta de lo que decíamos hace rato en el pues en este ejercicio del día de acción de gracias cuando creas que no hay nada que agradecer acuérdate de este momento gracias chicos están hermosos están llenos de sensualidad de sabrosura el indio brian me impactó porque luego ves así pasa luego ves a la gente vestida y dices ay qué flaquito ay qué gordito pero se quitan la ropa y te llevas una sorpresa es lo que hay muy bien chicos se les agradece no puedo más que verlos a los ojos muchachos pero latin boiler muchas gracias al día bueno yo sí quisiera puntualizar a los muchachos que lo están haciendo lo hicieron muy bien cuando yo estaba en solo para mujeres lo hacíamos mejor la verdad el indio brian me dejaste a deber mucho compadre este porque porque vi que saliste y nada más volteaste la carita y yo sé que vives del rostro pero ahí yo ahí no las botas compadre nada más las botas este las botas es lo único que me quedó neta son marcas de retería son marcas de retería son stanley son stanley me lo prestamos que lavan los coches aquí en el nuevo negocio de la vuelta oye quítate el sombrero no puedo sí por favor se va a quedar colgado no cumples los estándares de un solo para mujeres compadre si no lo estoy deteniendo me quedo a deber porque lo estaba platicando con lolito ahorita yurem no te sabes quitar un pantalón compadre o sea que te pasa si te estás zurrando amigo no te sabes quitar un pantalón oye pero yurem si nos sorprendió todo eso yuremcito era un niño cuando no pero me quedo a deber eso pero tranquila rega tranquila rega es como el señor patiño es un bebé y lolo que opina gracias latin boyle gracias si bueno para mi fue un deleite la verdad me encantaron huele a macho o sea si lo lograron huele a macho o sea huele a hombre y yo quisiera que por favor me hicieran el enorme favor de bailarme un poquito si se puede me traje mi silla de mi casa y lolo en descorte por favor no podrían bailar adelante chicos 3, 2, 1 Lola Lolo en el 4 en el 4 en el 4 en el 4 no ya que corrientes yo quería que me bailaran no yo quiero decirles que son grandes y muy grandes por lo que veo son grandes bailarines y nos excitaron a todas nos pusieron bien y yo quiero darles las gracias cálmate tú productora gracias oigan el actor se está quejando de violación después de lolo latin las grandes nos levantamos las grandes del teatro aunque nos hayamos partido yo solamente quiero darles las gracias a todos los muchachos porque se aplicaron estuvieron ensayando en el sea y mañana tienen un compromiso porque mañana ya ves que es viernes de eliminación tienen que preparar otro número entonces muchachos es un honor trabajar con todos ustedes bravo chicos bravo muchas gracias y más adelante bailan lolita y las chicas de aquí sí hay y bien vámonos contigo negro no 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 no